Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán, Alquera de Valdor. Ejercicio 94. Descomposición factorial de una diferencia de cuadrados perfectos. Caso especial. Numeral 30. Descomponer en dos factores y simplificar el resultado si es posible. Aquí en este ejercicio 30 tenemos dos potencias. O sea, la diferencia de dos potencias, cada una de ellas con exponente 2. De tal manera que se trata de una diferencia de cuadrados perfectos. Que se factoriza escribiendo dos factores. Utilizando paréntesis. En el primero se escribe la suma de las raíces cuadradas. Y en el segundo factor se escribe la diferencia de esas mismas raíces. Cuando uno le saca raíz cuadrada a una potencia, divide el exponente entre dos. De tal manera que la raíz cuadrada de 2x más 1, esto elevado al cuadrado, es 2x más 1. Todo L elevado a la 1. Más La raíz cuadrada de este segundo término es x más 4. Ya escribimos la suma. Ahora en el otro escribamos la diferencia de esas mismas raíces. Esto es 2x más 1. 2x menos x más 4. Ahora suprimamos los paréntesis. Interiores. 2x más 1. Como a este paréntesis lo precede el signo más, al suprimirlo se escriben estos términos tal como están allí dentro de ese paréntesis. En cambio aquí, a este paréntesis lo precede el signo menos. De tal manera que al suprimir el paréntesis se escriben esos mismos términos, pero con signo cambiado. Estos están aquí, entonces los escribimos. 2x más 1, luego los otros 2, menos x, menos 4. Dentro de los paréntesis quedaron términos semejantes. Entonces se procede a reducir esos términos semejantes entre sí. 2x más 1x igual a 3x. Más 1 más 4 igual a más 5. Y acá tenemos 2x menos 1x igual a 1x. Y 1 menos 4 da menos 3. De tal manera que la forma factorizada de esta diferencia de cuadrados es 3x más 5 que multiplica a x menos 3. Así concluye la solución del ejercicio. Para aquellos que no sean interesados en recibir clases de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.